y qué edad tiene usted noventa y un año imagínate mira no mira yo tengo 41 y voy a bailar y me venga me todo te vale plata usted está bendecida la bendecida por dios ahora pura burbaza exacto así así de 20 años poniendo cacheta señor ahora los pelitos de ahora lo que quieren comer es puro que que sándwich y le puede dejar tan claro lo que lo divinita de exacto con un pedazo de ñame no llama bueno llama es para el pase un pescado exacto aquí está aquí está este vende yuca pero la vende rucha ahora voto el pulpo que la verdad la verdad de pura agua vuelve pura agua así es como su nombre hasta la cancha de cuchillo a morir en el 96 yo no tengo mamá ni tengo mamá pero está bendecida lo que llegaron 21 años mira como tú te bailando o vanero ponte una chapeta y para que veas tú cómo se mueve esa señora pónsela ahí para allá y va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va mi gente noventa y un ruedas noventa y un ruedas tiene la vieja noventa y uno con los te bailando 40 40 40 40 40